Fabrillo Angeli, felicitaciones, ganador de esta primera batería de la clase 2 en lo que viene siendo un fin de semana ideal para vos, comentame cómo fue la serie Sí, la verdad que inmejorable, bueno, muchísimas gracias un fin de semana soñado hasta ahora, ganar todo de local no es fácil, pero bueno, la verdad que la serie fue muy áspera Luigi nos corrió atrás muy bien, la succión sabíamos antes de largar que iba a ser clave y bueno, ellos la podían aprovechar, yo venía abriendo el viento así que nada, medio ajustado en todos lados, nos teníamos que cuidar mucho al final de cada recta pero bueno, salieron muy lindas maniobras, me supo respetar, yo lo respeté a él tuvo una oportunidad de pasarme, después lo paso por afuera y bueno, se nos dio de ganarla, la verdad que extraordinario, muy contento por esto Contame Fabricio, cómo fue esas maniobras con Meli, en la cual también hay algún que otro roce Sí, la verdad que fueron ásperas, como te digo, él se tira por adentro al ingresar a la 1 yo la hago rápida por afuera y bueno, lo empiezo a apretar para llegar a la 2 y bueno, él cuando quiere volver se encuentra con mi auto y ahí nos tocamos pero fue nada más que eso, creo que un toque de carrera casi imperceptible pero bueno, estas maniobras siempre se hacen de a 2 así que por suerte para mí, salieron para que pudiera ganar esta batería Se viene haciendo un gran trabajo ¿Cuál es la fortaleza del auto? Pensando en la final, que va a ser una exigencia más larga y en la cual también hay que cuidar el ritmo Y mirá, creo que ahora el auto no se cayó casi de ritmo, funcionó muy bien vamos a evaluarlo bien con lo que es las cámaras y demás para mañana pero habría que tocar nada más que un poco para darle más trompa pero nada más, vamos a ver cómo funciona mañana en la final veremos si ahora fue la serie más rápida o no pero ya nos aseguramos la primera fila para mañana así que la verdad que muy contento por eso Fabricio, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana Bueno, muchísimas gracias a vos por el espacio dejame agradecerle a mi viejo por el auto que me entregó que la verdad que es un misil a Daniel Salvi por la mano que nos da a todo su equipo, a mi familia, a Juanjo Cazú por el motor la verdad que es un misil y bueno, a todos mis sponsors fundamentales para poder estar acá a mis amigos que me vienen a apoyar y bueno, a toda la gente que me da una mano por estar acá